¿Cómo se producen las auroras boreales? Te lo explico en un minuto. Las luces del norte son un fenómeno producido bajo la influencia del sol, el cual emite constantemente radiación electromagnética con picos llamados tormentas solares, que envían partículas cargadas a la Tierra y son recibidas por la magnetósfera, que es el campo magnético que cubre y protege nuestro planeta de esta radiación. Sin embargo, en los polos norte y sur, este campo magnético es más débil, y las partículas cargadas llegan a introducirse a la atmósfera, ionizando el oxígeno y nitrógeno que hay en el aire, lo que provoca que estos gases entren en estado de plasma y liberen energía en forma de esas bellas luces que adornan el cielo nocturno de invierno, aunque en realidad suceden todo el año. Simplemente no son visibles debido a los largos y luminosos días que tienen el círculo polar ártico y antártico. Si quieres presenciar este fenómeno de la naturaleza en el norte, Canadá, Rusia, Noruega o Finlandia son tus mejores opciones. Mientras que si estás en el sur, Chile, Argentina o Australia son los mejores lugares. Aunque cuidado con los canguros. Pero eso es tema para otro video. Hasta la siguiente semana.